Bueno, ¿en qué andan? Muy bien, andamos. Andan, que ya es un montón. Es importantísimo. Estrenamos, estrenamos el nuevo espectáculo. ¿Cómo se llama? ¿Es un experimento? Experimento, un show fallido, ni más ni menos. El 2 de septiembre, viernes, en el Broadway, el viernes que viene. 21 a 30. Sí, 21 a 30. Después de justamente lo que estamos viendo, que es el humor ciego de haberlo despedido 6 veces. 7, 7, 7. 7, 7, 7, 6. Qué mierda ya está. Sí, aparte la gente nos decía, che, pero dejen de hacer la despedida. Y la verdad, no lo queríamos. Vamos a estrenar el nuevo por una cuestión hasta ética y moral con los seguidores. Está escrito desde marzo acá. Sí, claro. Pero pasa que este dijimos, vamos a hacer uno para despedirlo. Y se agotó el primero, y se agotó el segundo, y se agotó el tercero. Y dijimos, bueno, no nos vamos. Sigamos. No sé qué. Así que ahora sí vamos con el nuevo. Vamos a ver qué onda. Bueno, ¿de qué trata? Eso. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se reciclan? ¿Cómo se inspira en algo nuevo? El alcohol ayuda mucho. No, no. Bueno, no, 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 no. No, no. Hay que mentir. Ayuda porque tiene un sponsor que... Como estamos entre amigos, yo me suelto. Pero está bien, hay que mentir para la gente. Claro. No, bueno, son horas de trabajo, nos juntamos. Nos juntamos, cabrón de un libro. Ay, el alcohol en el proceso creativo parece que va, no va arriba del escenario. Es borracha, listo. Es borracha cantar. No, no, no. Estamos hundiendo a todos. Bueno, bueno. Son todos borrachos. Dios mío. En el escenario no. No, no, no. Eso es en el camarín. En el camarín antes de subir. No, una vez, dos veces, tres. No, generalmente más de cuatro. Cuatro, cinco. Bueno, unas diez, quince veces no ha pasado que hemos tomado algo. Ya, perdieron la cuenta. Y se olvidan, se olvidan, improvisan, se matan de risa, no importa nada. Nos pasa en Mar del Plata que llevamos tres o cuatro shows por temporada donde, bueno. Se mezclan los shows. Sí, se complica. Claro, vos haces uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves. Bueno, pero eso no es parte también para divertirse ustedes. Es que te lo permite. La Lumbriz no es un espectáculo muy estructurado donde hay que seguir el libreto a rajatabla. O sea, está permitido jugar, divertirse, improvisar, hacerle un chiste al lado, un código. Sí. Vale, vale todo. Algo que te dé en el momento el público también, ¿no? Sí, sí. Si no dejamos pasar nada, un estornudo, un celular que suena, lo que sea, entra en el show. Viene todo bien en el show. Como nosotros más o menos. Más o menos sí. Pero esto gana Anguita, esto le va bien. No, al contrario, mirá. Yo estoy mirando esto con mucho cariño porque... ¿Querés un mate? ¿No tenés termo negro? No, 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 no te lo podemos saber porque es el único que tenemos, pero dale un mate, por lo menos. Sí, un mate, sí. Ah, cómo no, flaco, un mate, ahí va. Un mate no se le niega nada. Algo que... ¿A vos no te dio mate? No tomé mate. A vos no llegó. No, lo que tengo es el vaso de agua del gato greco, le agradezco. Tiene muchas burbujas. Sí, vos eres mala onda. Yo me lo estoy tomando igual, te soy honesto, la burbuja a mí no me preocupa. No, me diva, es como la soda. Claro, no es que estoy tomando champán a las nueve de la mañana, no. No, después de las diez empieza él. A las once y media estamos con él. Che, diecisiete años ya llevan juntos. Diecisiete años y medio. ¿Cómo la han ido llevando? Imagínense, eran hermosas peloteras, ¿no? No, la verdad que es el gran secreto de lo lumbarista. Nosotros siempre decimos que es llevarnos bien, y de verdad llevarnos bien, ser muy amigos y priorizar lo humano siempre sobre lo artístico. Porque si no, hay veces que cuando lo artístico te empieza a ganar sobre lo humano, si yo no lo escucho a él que no quiere hacer tal cosa... Bueno, pero sobrevivieron a eso, loco. ¿Y si? Vamos, vamos, che. Esa era la prueba, ¿eh? Esa era la prueba, ¿eh? Claro. Hay crisis, obvio. No, hay un gran manejo del ego de cada uno. Porque aparte son artistas. Y aparte, eso lo manejan muy bien ellos, sabiendo que yo soy el mejor, ellos no están celosos. No están celosos de que yo sea el más lindo en ningún momento. Vos vas ahí con la bandera, ellos son los escoltas, mirá vos, está aceptado. Eso es un buen tipo. Vos manejás muy bien el ego. Hablas muy bien, ¿eh? No, no me... Además transitamos de ser tres chicos que usábamos esto para tener plata para salir, para levantar, para ser tres padres de familia, que esto es el pan de nuestros hijos y tomarlo con más seriedad y todo ese proceso... Y tienen charlas filosóficas con los pibes de que papá está laburando, ¿en serio? Sí. ¿Están laburando? ¿Me pongo esta ropa porque estoy laburando? Yo a mi hijo le explico que a mí me dan monedas para que los haga reír. Qué buena onda, ¿en serio le planteás eso? Sí, qué buena onda. Y con las monedas le puedo comprar juguetes, ropa y comida. Entonces, papá, me hacen los reír y me vienen a ver y me dicen, papá, se rieron un montón, te van a dar más monedas. Ah, el tipo te hace de juez ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y guay si no le dedico el show. ¿Y él se ríe? Sí, se ríe mucho, sí, con este infeliz, sí, se ríe. El show de los lumbrices tiene también mucho para... Mucho humor ingenuo, infantil, muy de todo mezclado. Bueno, si ven las imágenes del humor ciego, fíjate, hay un perro, ¿no? La cubana, este, bueno. Imagino que el hecho de ser padres y que se ha modificado la estructura familiar, también modifica el contenido del show, ¿no? Van teniendo en cuenta otras cosas que antes ni se veían, ¿no? Las mujeres lo tienen cortito, ¿verdad? Hasta todos, muy cortos. Sobre todo a mí me tienen un récord. Bueno, no, aquí no. ¿Por qué girandotes? Está bien, está bien. Está bien, porque si uno se desbanda, ¿viste? Necesitamos un... Un parácte. Un parácte, un parácte. Sí, sí, sí. La verdad floja un poquito. No, no, la verdad, la verdad. Y también las mujeres y... Y las ex-mujeres. Y los chicos y las ex-mujeres también los tienen cortos. Bueno, yo los felicito, porque de verdad han llegado altísimo y están juntos y se matan de arriba. Es como, no pasó el tiempo, ¿no? Una cosa de amigos que les da de vivir. Mirá, porque cada tanto pegamos una mirada para atrás y lo charlamos. Y lo charlan un rato. Fueron muy llorones. Muy llorones. Mara, siempre que hablamos de la trayectoria, de todo lo que vivimos. Bueno, pacha arriba. Viernes me cerrás lo mismo. Siempre pasa lo mismo. No vamos, chicos. No vamos, no vamos. Fecha, fecha. Fecha y hora. El viernes que viene, el viernes que viene, Teatro Broadway, 21 a 30, la lombriz, el show nuevo. Te mando un beso al negro, Moyano, dice que tenemos que juntarnos a comer. Uy, el negro. Como siempre, ya es histórico. No, por no me equivocas de decirle que me gustan las minas de nuevo, decirle al negro. La seguimos en la radio, buen fin de semana. Chau. Chau, gente. Ganá el Sainte. Chau.